La actriz Irina Baena está dando mucho de que hablar por un video que publicó en sus redes donde revela que es víctima de acoso cibernético. Ella hizo la denuncia pidiendo un alto a los insultos, aunque la actriz dijo que los ataques fuesen por su relación con Gabriel Soto. Todo esto pasa después de que la pillaran caminando de la mano de Gabriel por Beverly Hills, a pesar de que ambos habían negado tener una relación y que Gabriel acabó por admitir. Así que ahí está la cosa. Listas adecuadas para operar como negocio de cuidado de bebés y madres que recién habían dado a luz. Este tipo de lugares ofrecen servicios a las nuevas madres.